En este segmento vamos a hablar de una de las noticias que están en muchos portales y habrá quienes creen y quienes no creen. Pero bueno, esto coincidencialmente se da horas después de que el hijo del presidente Hunter se hubiera presentado en los estados judiciales en Estados Unidos. Sus apreciaciones, por favor, me las dejan en los comentarios del video porque son importantísimas para nosotros. Según medios occidentales, tres militares del norte retirados testificaron este miércoles en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre sus experiencias con objetos voladores no identificados, durante la cual aseguraron que el gobierno del país sabe más de la cuestión de lo que revela al público. La pregunta es, ¿y por qué hasta ahora se están revelando este tipo de informaciones? El exfuncionario ha dicho que Estados Unidos recuperó biomaterial no humano en naves espaciales estrelladas, dijo el exfuncionario de inteligencia bajo juramento Ryan Graves, expiloto de la Armada, que afirmó ante una subcomisión de la supervisión de la Cámara de Representantes que existe miedo entre los pilotos militares y comerciales a reportar incidentes relacionados con los ovnis, ya que temen quedar matizados y sufrir repercusiones profesionales. Según el militar, dice que los objetos permanecían estacionarios en vientos huracanados y que el gobierno de los Estados Unidos permanece encubierto con un programa que es destinado a recuperar los objetos no identificados en el espacio, ahora llamados Fenómenos Fanny. En su declaración, relató un encuentro que tuvo en 2014 en Virginia Beach mientras pilotaba un F-18 con un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente que se acercó a 15 metros del avión que encabezaba su flotilla. En la declaración juramentada, dijo lo siguiente, Nuestro escuadrón presentó un informe de seguridad, pero no hubo un reconocimiento oficial del incidente ni ningún otro mecanismo para informar los avistamientos. Denunció, agregando que este tipo de sucesos se volvieron más frecuentes. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados con categoría 4. Describió Graves, Los mismos objetos luego acelerarían a velocidades supersónicas 1,112 Machs y lo harían en comportamientos muy erráticos y muy rápidos para los que no tenemos una explicación aseverable. De acuerdo con sus palabras, pilotos de aerolíneas comerciales también avistaron OVNIs. Bueno, ¿y dónde está la prueba que estos Fanny si son de origen extraterrestre? La NASA y el gobierno de Estados Unidos están investigando 5 videos sobre esto, Fanny, dicen algunos investigadores. Así fue como esta congresista le preguntó en esta subcomisión, le preguntó al exfuncionario sobre el tema. El exmilitar, se escucha en las declaraciones, dice que este tema es altamente confidencial y no puede revelar muchos detalles. El programa estaría financiado a través de malversación de fondos. Por su parte, David Grouch, exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea, aseguró que las autoridades probablemente tienen información sobre la actividad no humana extraterrestre desde la década de 1930 y que recuperaron. Grouch señaló que el programa para investigar tecnologías de OVNIs se financian a través de malversación de fondos. Al ser preguntado sobre si, en su opinión, las corporaciones del norte están cobrando de más por algunas tecnologías que están vendiendo al gobierno de Estados Unidos y este dinero adicional va a programas, el exfuncionario de inteligencia respondió correcto. En tanto, muchos críticos dicen que el funcionario no fue muy explícito con el tema bajo juramento, como si lo fue en la cadena norteamericana de radio New Nation. Dijo que una de las naves en poder del gobierno es como el tamaño de un gran campo de fútbol. Por su parte, David Freiburg, comandante retirado de la Armada, declaró que los OVNIs son una amenaza para la seguridad nacional. Un cubo grano o negro dentro de una esfera clara, vino dentro de 50 metros del aeropuerto, y fue estimado a ser 5 a 15 metros en diámetro. La tecnología a la que nos enfrentábamos era muy superior a cualquier cosa que teníamos, destacó sobre un episodio que vivió en 2004 frente a las costas de San Diego. Afirmó haber detectado en aquel entonces un objeto volador blanco que no tenía rotores ni alas visibles. Freiburg se acercó a esta aeronave que, a su vez, empezó a aproximarse al avión de combate, pero luego desapareció y surgió segundos después a una distancia de casi 100 kilómetros. Tim Warshett, representante republicano por el estado de Tennessee, calificó el presunto ocultamiento de la información sobre los OVNIs por parte del gobierno como el mayor encubrimiento de la historia. Esto ha dicho el representante. Tenemos que decirle a la gente del parágono que trabajan para nosotros, no trabajamos para ellos, se enfatizó. Vamos a descubrir el encubrimiento, prometió el congresista. A esta subcomisión también llegó la presencia de otros dos testigos, David Frigo, expiloto y jefe del escuadrón de la Armada, que volvió a contar la experiencia que tuvo en el 2004 con un objeto no identificado en las costas de California. El piloto contó que el objeto se movía como una bola de ping-pong y en ese mismo objeto ejecutó trayectorias y movimientos imposibles para la tecnología humana. En pocas palabras, dice el funcionario que lo que vieron va mucho más allá de la ciencia material que hoy se conoce y de las capacidades que se tenían antes, las que se pueden conseguir en los próximos años. El otro piloto narra también experiencias sobre los Fanny en su comparecencia en el Congreso y esta información también sale en paralelo a muchos videos que se han visto en las redes sociales sobre los avistamientos de los Fanny, especialmente en los cielos de los Estados Unidos y que ahora lo están destapando en el Congreso norteamericano. Estas imágenes corresponden a objetos no identificados en Florida, en Estados Unidos, por usuarios que los han compartido a través de las redes sociales, de los cuales es motivo de investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Son los más recientes videos que se han conocido y que se han vuelto populares a través de las redes sociales sobre objetos Fanny en el cielo del país potencia del norte. La pregunta que a todos se les vamos a hacer amigos es, ¿estamos cerca de conocer la verdad sobre estos supuestos fenómenos Fanny? Vemos por ejemplo, para otros más escépticos que toman esto como si se quisiera tapar algún tema más grande, que hay algo detrás que está en el ambiente con el gobierno demócrata. ¿Algo relacionado con el avance de la contraofensiva? Otra pregunta que es interesante, luego de darse a conocer esto, el Departamento de la Defensa, luego de lo expuesto en este caso, se va a resistir, a dilucidar lo que saben y si es verdad lo que han dicho los militares, ¿por qué no acceden a publicar más información? ¿Cuáles son las naves? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de material es? Es mucha información que queda en el aire. El periodista investigador Jaime Moussan, que es muy reconocido en los temas Fanny a nivel de redes sociales, lo escuchamos en una entrevista para el canal EnMás, y bueno, él dice que cree que las cosas van a cambiar, que la verdad saldrá a flote, luego de este primer paso que han dado los exmilitares de Estados Unidos. Si eres alguien y has llegado hasta la parte final de este video, y crees en este fenómeno Fanny, y has visto las declaraciones de los exfuncionarios del Pentágono, ¿qué opinas? Y si no crees en lo que han dicho los exmilitares, déjanos también tus comentarios en la cajita de respuestas, y muchas gracias por compartir esta información. Gracias.